Actualización mayúscula en todos los dispositivos Garmin. Desde el 15 de mayo se empezó a desplegar esta actualización en todos los relojes. Así que ya sea que tengas uno nuevo como un Fenix 7, un Epix 2, un Venue 2, o tengas uno anterior como un Forerunner 2, 45, 7, 45, 9, 45, Fenix 5, Fenix 6, viene para todos, incluso más viejos que estos. Vas a notar que al sincronizar con tu celular, te va a pedir la autorización para cargar la actualización en tu reloj. Si no te la ha pedido, asegúrate de sincronizar con tu celular, o bien conecta tu reloj a la computadora para que a través de Garmin Express sincronices. Te va a agregar muchísimos más deportes, carátulas de relojes, widgets, campos de datos extendidos, mejoras fuertes en los algoritmos de lectura de ritmo cardíaco, oximetría, sueño, y arreglo de muchos bugs que venían todavía en algunos de los relojes más recientes. Y se está lanzando la nueva generación de aplicaciones IQ System 5, así que con esto podrás leer estas aplicaciones nuevas. Así que no dejes de sincronizar de inmediato y obtener todas estas mejoras. Esta se supone que es la actualización más fuerte que se ha desplegado hasta ahorita. Sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto.